Buenas tardes, esto es Sábado Variado y yo soy Jack Toons. En esta ocasión voy a retomar un elemento de la semana 4, que fue una semana de perspectiva. Y la razón por la que lo estoy haciendo es porque me parece que mencioné a un amigo durante los videos de esa semana. Y es un amigo que estudió arquitectura y ahora es animador. Y es un excelente animador y un buen amigo y es muy bueno con perspectiva. No sé cómo, porque yo no le pasé los videos, porque me dio pena, porque soy muy malo con perspectiva. Pero vio uno. Así que vio este video de perspectiva de un punto con esta figura que hice, que es como un plano, luego como con una colina pequeña y como con una esfera hasta arriba. Y me mandó una imagen y me dijo, oye, pues esto que estás haciendo no está bien, ¿no? Estás inventándote una perspectiva de dos puntos de algún lado. Y ya me dijo más o menos por qué está mal. Y dije, ah, pues sí, o sea, me da gusto que me lo haya enviado. Porque la verdad me costó mucho trabajo. No estoy acostumbrado a hacer perspectiva como desde un punto de vista técnico. Puedo, creo que mencioné que puedo, pues, dar el gatazo un poco de lo que estoy haciendo. Sí, me lo invento, pero no va a ser correcto, ¿no? Entonces, en el video de este sábado, como verán, estoy recreando esa imagen en la perspectiva de un punto, intentando que quede bien. Y estoy, pues, ahí como experimentando. Creo que al principio hice, dije, bueno, entonces, ¿cómo funciona la perspectiva de un punto? ¿Tiene que ser literalmente desde atrás del elemento que estoy dibujando? ¿O tiene que ser de un lado? ¿O tiene que ser de otro? ¿Cómo funciona todo? ¿Cómo funciona todo esto, no? Y entonces, pues, me puse a dibujar este elemento. Perdón, estoy aquí checando los gatos que mencioné que tengo. Te adoptamos unos gatos, entonces andan de chilebolitas por ahí, moviéndose constantemente. Y, bueno, entonces hice mi versión en sucio de esta figura que me inventé en una perspectiva, en perspectiva de un punto. Y ahora estoy intentando descifrar, en este punto del dibujo estoy intentando descifrar cómo se combina esa esfera con el resto de la figura, ¿no? Y estoy ahí viendo, ah, pues, cómo funciona si parto de un mismo punto de perspectiva, ¿no? Cómo funcionaría. Creo que tengo que practicar con mis esferas, más bien mis círculos, como de un dibujo con un solo brochazo. Como con un solo trazo, en lugar de intentar, vaya, que quede redondo el círculo con muchos intentos. Tenía un maestro en la escuela de animación que podía dibujar círculos perfectos de un solo trazo. Y era, es un skill envidiable. Porque es como un truco de fiesta, ¿no? Puedes decir, miren, yo puedo dibujar un círculo perfecto sin tener que pensar en ello. Y dibujas un círculo perfecto y todo el mundo es como, wow, eres el mejor. No, no es cierto. No hay fiestas que funcionen de esa manera. Hice un trazo, un boceto al lado, intentando que quede bien esto. Y creo que ahí está más o menos la figura. Pero por eso le puse esta capa como sin chiste. Porque no, pues es nomás como la capa, el dibujo, pero como con trazos muy equis. Y entonces dije, bueno, no puedo nada más hacer un estudio de perspectiva sin hacer algo más al respecto, ¿no? Finalmente es un sábado variado. Tengo que hacer más de una cosa. Entonces decidí intentar un poco pensar como en luces y sombras. Entonces determiné mi fuente de luz que está en la esquina superior derecha. Y estoy empezando a dibujar con la herramienta de brocha, con la brocha de acuarela de Clip Studio. Estoy empezando a dibujar las sombras. Y estoy empezando, empiezo por hacer como las sombras un poco menos oscuras. Y luego las más oscuras, que son las que están más cerca de los, como de los bordes de las figuras. Estoy intentando que quede bien, ¿no? Y en muchas ocasiones estoy dibujando y a veces para ver cómo se ve el dibujo en general, me fijo en el navegador, que es el que está ahí en la esquina inferior izquierda. Porque muchas veces me clavo en los detalles en lo que estoy haciendo y se me olvida verificar cómo se relaciona esos detalles con la imagen en general. Entonces ando ahí pintando, intentando que todo quede como debe ser. Ahí apago las líneas, intentando ver que las sombras sí me enseñen los límites de las figuras sin tener que usar las líneas. O sea, es pintar, es lo que estoy intentando. Y ahí me di cuenta de que empecé a pintar los brillos en una capa que no era. Porque siempre me equivoco con esas cosas. Y ya me puse a pintar las partes más claras de la esfera y las partes más claras del resto de la forma. Me peleé un poco ahí porque como tiene la cualidad de blendear la brocha de acuarela. En ocasiones a la hora de blendear hace ciertas partes más oscuras de lo que yo pretendo que sean. Entonces estoy viendo cómo queda, cómo va avanzando todo. Lo que se me olvida también, mira me está pasando aquí otra vez eso que menciono. Entonces lo que se me olvida es que también existe esa otra herramienta en la esquina superior derecha del color que tienes, el color picker. Pero hasta abajo hay como una forma que tiene como un talor de ajedrez. Y eso es para que sea como un borrador pero todavía respetando la brocha. Entonces sigue respetando la opacidad, sigue respetando el blend, sigue respetando todo. No tienes que volver a hacer eso. Entonces se me olvida que eso existe y ahora que lo usé pues quedó mejor. Ahí hice un poco más oscuro el costado que está de frente a nosotros. Y dije bueno, ahora que tengo ya esto de esta manera, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero voy a ponerle un poco de rim light, pero ya que le pongo los rims, que son estos brillos extremos en los bordes, que no va a reflejar el material real de lo que termine dibujando como en esta sesión, que ya habrán visto en el thumbnail del video. Y entonces lo que decidí hacer es, bueno, ¿qué puedo hacer con este estudio como de luz? ¿Por qué no intento hacer una figura? Entonces dije, ah, voy a hacer lo que sea un edificio. Voy a dibujar una puerta y voy a hacer la oscura. Y no, no me gustó. Y me quedé pensando en la esfera de hasta arriba y me quedé pensando como en estos domos gigantescos de cristal. Y entonces utilizo esta herramienta que se llama Selection Eraser, que está bien chida. Haz una selección y la puedes borrar y quedarte con otro pedazo de la selección. Está muy chido, la verdad es que nunca la había usado y me agradó. Y coloreo la esfera como un domo de cristal. Y el resto de la figura va a ser el edificio. También se me ocurrió que podría ser como un meteorito estrellándose contra un edificio, pero eso iba a tomar un poco más de tiempo y no tenía ganas. Además tenía un gato reposando en mi regazo y no... Eso no puede, este... Me impide un poco pensar en más cosas. No sé por qué, porque demanda mucha atención. Ah, el minino. Y... Estoy... Aquí, este... Añadiéndole estas líneas, porque me quedé pensando... Me acordé mucho de la esfera que está en Disney World, creo que es, o Disneyland, Epcot. Que tiene como estas intersecciones en todo el... Todo alrededor y se ve muy chido. Entonces dije, ah, voy a hacer lo mismo. Al ser un estudio un poco rápido, no le puse más sombras a estas intersecciones, que en la vida real serían como vigas de metal, me imagino. Y entonces me gusta como se vea y incremento un poco la opacidad de esta capa en la que estoy dibujando. Y voy a cambiar otra vez el color de esta parte de acá. Voy a regresarlo a gris, porque soy muy indeciso. Y ese va a ser el techo de la... De esta estructura. Y ahí va a estar... No sé, estoy haciendo como unos cilindros de esos que tienen los... Como ventiladores, ¿no? Creo que podría haber hecho algo un poco más. Pero nada más estoy como ahí... Nada más estoy, este... Sugiriendo, digamos, este techo, esta como impermeabilización, Estas cosas de arriba. Y dibujo una puertecilla. Y unas ventanas. Ahí del lado. No estoy interesado en que sean del mismo tamaño. Nada más quiero dibujar ventanitas. Ahí que quede el gatazo. Les pongo un poco de sombra, porque si son volúmenes hacia adentro, pues la sombra estaría del lado derecho, ¿no? También sombra un poco la puerta. Me gusta mucho cómo se ve en el navegador. Se ve como bien pro, pero... No sé. Ahí lo estoy viendo yo de lejos en su totalidad. Y me gusta. Me gusta mucho cómo quedó. Estoy bastante contento con el resultado. Ya le mandé la imagen a mi amigo y me dijo, sí, esa sí es perspectiva de un punto. Agradezco mucho ese feedback, porque realmente me costó mucho trabajo que me quedara de la manera adecuada. Y pues esto fue el sábado variado número 2. Gracias por estar. Y los veré mañana con un dominical.